¡Sanfue! 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 Y arriba el monte rosa que tiene un toro que se respeta y que hace la finestra ese toro lo llaman famosamente en todas las plazas el arranca teta Igualmente rosa que tiene un toro que se respeta Y que hace la fiesta Y ese toro lo llaman famosamente en todas las plazas A la Renca Tena ¡Abranle la puerta! ¡A la Renca Tena! ¡Abranle la puerta! ¡A la Renca Tena! ¡Oye Octavio Igüey! ¡Y hostigato! ¡Mi gente! ¡Mi sabor! Hay el tiro al libardo, lo tiro al suelo, gire al caballo Salgan los toleros pa' que defiendan al guerrallero Hay el tumbo al libardo, lo tiro al suelo, gire al caballo Salgan los toleros pa' que defiendan al guerrallero ¡A la Renca Tena! ¡Oye! Háganlo! ¡Hárame el pase que usted le prometió a San Juan! El que usted le prometió a San Juan ¡Añan ! ¡Arr! ¡Arr! ¡Oye! ¡Más a Fonchotorio! ¡Como mi segundo papá! ¡Y los piados! ¡Como mi segundo papá! ¡Más a Fonchotorio! ¡Más a Fonchotorio! ¡Más a Fonchotorio! ¡Como mi segundo papá! ¡Más a Fonchotorio! 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 Que yo quiero poner a bailar San Juan Aquí a punto Don Martino Porque yo tengo preparado Juan para esto A ver Oye Juan de Gemari Es un mierda mijo Si señor Y el raychico bonito Me aplauso, me aplauso Y el raychico bonito